Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy está tomado del capítulo noveno de San Lucas. Nos dice este evangelista que Cristo tomó la resolución de ir a Jerusalén. Creo que es una buena ocasión para que también nosotros aprendamos a tomar decisiones. ¿Cómo se toma una buena decisión? ¿Cuáles son las características de una decisión bien tomada? Indudablemente lo podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo y el texto de hoy en el evangelio nos ayuda. Observemos que Cristo envía mensajeros delante de Él. Es decir, una vez que ha tomado esta decisión, una vez que su vida toma un rumbo definitivo, porque ya no habrá retorno de la ciudad de Jerusalén, entonces esa decisión es pública. Cristo no está escondiendo lo que es, ni está escondiendo lo que quiere. Si realmente su vida va a tomar este nuevo rumbo, y repito, no habrá retorno de Jerusalén, entonces Él mismo envía mensajeros por delante. Es decir, no se esconde. Si vas a tomar una decisión seria en tu vida, es bueno para ti y para los demás que las cosas sean conocidas. Jugar a las escondidas, pretender tener una doble fachada, es algo que termina volviéndose en contra tuyo. Así que la primera característica es, en una buena, bien reflexionada, bien orada decisión, las cosas han de ser conocidas, nada de jugar a las escondidas. Segundo, a lo largo del pasaje de hoy, encontramos que Cristo habla de las consecuencias de esta decisión. Se ve que Él sabe muy bien qué tipo de vida está llevando y qué viene inmediatamente. Por eso dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hay unas consecuencias. Toda decisión que tomamos tendrá consecuencias. Y afrontar, asumir esas consecuencias, saber que serán parte de lo que tendré que vivir, es también parte de la decisión. Así que el segundo punto es, en una buena decisión, soy consciente de las consecuencias y asumo esas consecuencias. La tercera característica que podemos destacar en el modo de decidir de Jesucristo, es que Él dice, el que toma el arado y da la mirada atrás, vuelve la mirada atrás, no sirve para el reino de los cielos. Toda decisión implica perseverancia. El trabajo del arado es duro. Te puedes encontrar con terrenos realmente difíciles. Y quizás en ese momento podrás pensar, si me hubiera ido a otro campo, si hubiera escogido otro arado, si hubiera buscado otros bueyes, pero lo que hubiera podido ser, o los pensamientos de lo que hubieras podido decidir, no cambia lo que has decidido. De manera que una buena decisión, bien reflexionada y bien orada, siempre requiere perseverancia. Podemos resumir la primera palabra, el primer aspecto de tomar decisiones, en aquello de, tiene que ser algo conocido. Es decir, es la claridad, es la manera como te presentas a los demás. Y eso de que tu decisión sea pública y esa claridad te hace bien a ti. Primera palabra, claridad. Segunda palabra, hay que asumir las consecuencias, eso se llama madurez. Y tercera palabra, una vez que se ha tomado el camino, es necesario perseverar. Así que la tercera palabra es perseverancia. Claridad, madurez, perseverancia. No hay juego a las escondidas, sé lo que se viene encima y me esfuerzo conscientemente por seguir el curso de aquello que he reconocido como mejor. Claridad, madurez y perseverancia. Por supuesto, hay un antecedente, hay un cimiento para que se pueda tomar esa decisión. Ese cimiento es el que he mencionado al pasar. Reflexión y oración. Cristo se tomó su tiempo, pasó muchas noches en oración, reflexionó muy bien las cosas. De nada valen la claridad, la madurez y la perseverancia, si no has reflexionado bien tus cosas y si no las has orado. Sobre la base de una oración sincera y de una reflexión profunda, claridad, madurez y perseverancia. Y que Dios te ayude y te bendiga.